¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Este vídeo os va a encantar, he llevado todo el día intentándolo hacer. Yo ya sabía que en el día de Goku, hoy día 9 es el día de Goku, se iba a anunciar algo relacionado con Dragon Ball. Pues hoy han decidido anunciar el contenido final del DLC 16 de Dragon Ball Xenoverse 2. Antes de nada, me gustaría que le dieseis al botón de like como nunca, porque este DLC va a ser espectacular y lo vamos a vivir aquí en el canal, vamos a subir un montón de vídeos y va a ser realmente increíble. Pero necesito que todos los Saiyans y todo el mundo le den ahora mismo al botón de like, porque esto lo merece. Antes de empezar con el tráiler, os voy a anunciar la fecha oficial, que es el 11 de mayo, el jueves. El jueves estaremos aquí jugando a Dragon Ball Xenoverse 2, probando a los dos picolos, al nuevo personaje y ojo porque hay más cositas que vamos a ver y vamos a reaccionar en ese fantástico tráiler de Dragon Ball Xenoverse 2. ¿Qué os parece? Si pegamos un repaso al tráiler. Me ha gustado mucho esto porque han recordado como la historia de Dragon Ball Xenoverse 2, como estáis viendo aquí. Algo que me parece tremendamente espectacular. Gohan y Goku, las escenas CGI, las primeras CGI, que habían muy pocas en el juego original, sin contar los DLCs. Habían dos o tres, creo recordar, si no eran dos. Tenemos aquí parte de la historia de Dragon Ball Xenoverse 2, han querido hacer como una especie de timelapse, ¿sabes? Y es hora de despertar. Tenemos aquí a Picoro. Shenlong se superó con este deseo. Ojo a estas escenas CGI, que luego vamos a hablar de ellas, de estas escenas. ¿Personaje jugable? Orange Piccolo. Esto ya lo sabíais, por supuesto. Aquí en el canal se dice toda la información más oficial posible. Al fin se une a la batalla Gohan-san. Os lo dije. Os dije que iba a salir Gohan en modo bestia. Estaba cantadísimo que iba a ser Gohan en modo bestia. También comentaremos esta parte del tráiler porque es espectacular. Gohan en modo bestia se une a Dragon Ball Xenoverse 2 al DLC 16 o 15 parte 2, como queráis llamarlo. Yo lo llamo DLC 16 porque aquí ya hay 857.000 DLCs en Dragon Ball Xenoverse 2, aunque ahora ya hay que mirar en el Tenkaichi 4. Pero bueno, tenemos aquí a Gohan bestia. Y no solo son estas las novedades que han presentado. Bueno, el cañón de hace especial, especial de Gohan bestia, como habéis visto, es espectacular. Libera a la bestia. Luego repasaremos el tráiler. Hero of Hero of Justice Pack 2. Tenemos a Piccolo Despertar de Poder, que es este. Tenemos a Orange Piccolo también, que lo vamos a ver ahora como personaje jugable. Y tenemos a Gohan bestia. También tenemos 4 misiones adicionales. 4 misiones. 7 habilidades especiales, que van a ser espectaculares. Van a ser espectaculares. Tenemos ropas. Esto lo voy a pausar aquí y luego volveremos atrás en el tráiler. Tenemos la peluca de Gohan bestia. Esto lo más seguro es que se consiga en eventos o en misiones secundarias. El traje del Dr. Hiddow, que yo lo quiero. Y la ropa de soldado 94 de la patrulla roja, que también la quiero. No sé por qué, pero lo quiero, ¿no? Tenemos también habilidades que son espectaculares. Tenemos pantallas de carga. Son increíbles. Estas sí que me gustan. Es decir, me gustan todas. Me gusta la de Piccolo y Gohan bestia. Me gusta también la de Piccolo y Pan. Me gusta también... La perra me acaba de traer una cuchara. Ojo, cuidado. Me gusta también la de el escritorio con Goku del Kakarot y Gohan. Y Goku y la boda. Me gusta bastante. Y habrá que leer a ver qué ponen esos documentos. A ver si se pueden ver. Luego abajo tenemos la de Gohan bestia. Tenemos la de Gamma 1 y Gamma 2. Y luego tenemos la de Dr. Hiddow. Un poquito. Nada. Que estoy haciendo un vídeo, por favor. Gamma 1 y Gamma 2. Que están muy bien, ¿eh? Están muy bien. Luego aquí tenemos un poco la descripción. Personajes jugables. Tres, Gohan bestia, Orange Piccolo, Piccolo despertar de poder y luego contenido adicional. Todo esto es de pago, ¿eh? Cuatro misiones paralelas. Dos misiones extra. Las extras supongo que serán misiones especiales. Una etapa. Eso no sé lo que es. Cinco atuendos y accesorios. Siete habilidades. Cinco superalmas. Quince ilustraciones de carga. Solo hemos visto seis. Y hay quince, imaginaos, ¿no? Pero bueno, hay un poquito de todo, ¿no? En Dragon Ball Xenoverse 2. Y esta parte es muy importante, chicos. Esta parte es muy importante porque esto ya es historia. Ya sabéis que FUS sigue por ahí. Tenemos aquí a Cell Max. Tenemos al Android 21 que ha sido una sorpresa bastante increíble. Tenemos a Piccolo y Gohan haciendo el cañón de hace especial. Hagamos que este ataque cuente. Gohan me encanta. Y aquí tenemos todo, ¿no? El primer DLC que ha sido el quince. Gama 1, gama 2, Gohan con el modo despertar. DLC número 16. Orange despertar, Piccolo. Piccolo, perdón. Piccolo despertar, Piccolo Orange y Gohan bestia. Estaba claro que Gohan bestia iba a estar en Dragon Ball Xenoverse 2. O sea, eso era, vamos, increíble, ¿no? Y además pone que disponible el 11 de mayo, como estáis viendo. Poco más que añadir aquí. Vamos a repasar un poquito el tráiler porque quiero enseñaros varias cosas. Pronto va a salir el DLC el jueves. Es decir, de aquí dos días lo vamos a vivir en el canal como nunca. Y lo vamos a disfrutar todos. Esta parte es de historia, ¿vale? Esta parte es de historia, CGI. Ya lo dijimos en vídeos anteriores. Ya sabéis que nosotros intentamos subir el contenido más sincero y oficial posible. Todo esto forma parte de la historia que van a añadir en Dragon Ball Xenoverse 2. Y que vamos a poder jugar, ¿vale? Que vamos a poder jugar. Esto es parte CGI de la historia. Esto ya se sabe y ya lo tenéis aquí. Es espectacular, ¿eh? Es espectacular lo que vamos a vivir en el Xenoverse. Yo creo que es el último DLC, sinceramente. Creo que es el último DLC y anunciará a lo mejor, yo que sé. Algo harán lo que sea. Ahora, esta escena es casi igual a la de Dragon Ball Super Super Hero. Casi igual, por no decir idénticas. En Twitter tendréis comparaciones, pero es casi igual. Casi igual. Es espectacular lo que han hecho con Dragon Ball Xenoverse 2. Con Gohan, en modo bestia. Con todo lo que han hecho en Dragon Ball Xenoverse 2. Y yo, sinceramente, en los comentarios me lo podéis poner. Pero yo creo que va a ser el último DLC. Va a ser el último DLC. Y lo vamos a disfrutar como nunca. Quiero deciros una cosa muy importante, chicos. Y es que volvemos a la carga. Volvemos con vídeos de Dragon Ball. Volvemos con un montón de cosas. Y quiero que estéis ahí apoyando el canal. Activando la campanita. Suscribiendos. Pasando el canal. Dándole el botón de like. Y suscribiéndoos al canal secundario oficial. Porque es increíble. Tenéis Instant Gaming abajo también. Para poder comprar juegos con un descuento increíble. Y ayudar al canal. Y el canal secundario oficial. Instagram y Twitter. Lo tenéis todo abajo, ¿no? Tres personajes que prometen ser espectaculares. Tres personajes que lo van a petar. Y nosotros el jueves vamos a estar aquí. Jugando. Enseñando las misiones. Luchando con los personajes especiales. Probando a Gohan en modo bestia. Probando a Piccolo. Probando un montón de cosas. Vamos a estar aquí. Mirad los trajes. Esto es increíble, gente. Esto es increíble. Pero sinceramente. Yo digo que este va a ser el último DLC. Hay 15 capturas. Y solo hemos visto 6. O sea. Espectacular. Aquí tenéis todo lo que comporta el DLC. Como ya os digo. Yo creo que este va a ser el último DLC. Y lamentablemente. Pues ya. No va a haber más contenido para Dragon Ball Xenoverse 2. Ya lo veremos en un futuro. Pero yo creo que va a ser así. Y creo que es mejor cerrar la etapa. Bien. Como toca, ¿no? Chicos. Es espectacular teneros. Ya sabéis. Darle al botón de like. Canal secundario. Vamos a seguir jugando al Resident Evil 4. Vamos a volver otra vez. Y a volver a subir contenido a Dragon Ball. Ya estamos activos. Ya estamos 100%. Así que campanita. Instagram y Twitter. Para no perderos ninguna noticia de Dragon Ball. Feliz día de Goku a todos. Y los Saiyan Sonidos jamás serán vencidos. Gracias por estar aquí. Y hasta la próxima. Chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War. The Witcher. Hogwarts Legacy. Harry Potter. FIFA. De todo. Todos los videojuegos del mundo gaming. O casi todos los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!